Nos llamamos Huasteca Casa Cinematográfica y nos dedicamos principalmente al cine, a la publicidad y estamos también como queriendo activar una zona de comunidad ahí en Monterrey para que se active el cine allá en Olén. Es un cortometraje, dura 20 minutos, estaría saliendo más o menos como en diciembre, ya estaría listo para meterse en festivales internacionales de cine. Es General Cepeda, San Antonio de las Cabras, Guadalupe Alamitos y Presa de San Antonio. Todo se grabó aquí. Sí, todo se grabó aquí. Trata de una chica que está, pues, ella tiene un ser querido que no se encuentra con ella, ha desaparecido y ella quiere como rondar por el pueblo en donde ella tiene recuerdos de él, que es su padre y ella quiere como ya salirse de esa fase de esa, como de esa melancolía que va cargando a través de los años, ¿no? Esa tristeza y ella quiere como ya una nueva vida y salir adelante. Pues siempre con un mensaje de esperanza, ¿no? Siempre de eso se trata el cortometraje. Más como de la tristeza y la melancolía, es como un mensaje de esperanza a las personas. ¡Gracias!